¿Cómo estás? ¡Ah! Que no se orinen encima y que silencien los móviles. ¿Aquí es la corbata? ¿Está seguro? Me voy a mover mucho así, ¿no? Me voy a mover mucho. ¿La corbata esa te mueve? Está muy ligante. Es importante, cuando alguien quiere hacer una pregunta, que me hiciera el micrófono, porque si no, no sale la pregunta. Estando aquí sentado, digo... Es muy fácil el micrófono. Se hace en Estados Unidos, en Hong Kong, ¿no? La gente va alcanza el micrófono al público. Que no son espectadores, sino que son espectantes, ¿no? Bueno, yo la verdad le dije que estaba confundido en la época de mi vida. Y ustedes no me ayudan más, así que estoy confundido. Estoy a punto de dejar el seminario. ¿Por qué no me sudaron? Yo dije, estoy confundido. No reciben mucha ayuda. Está bien la revista, ¿eh? Sí, está muy buena. Hay unos sanguchitos para festejar ahí cuando ustedes sigan. ¿Ustedes son unos sanguchitos? ¿Para festejar qué? Debajo de la rigo. ¿La festeje? ¿La revista? ¿La revista? ¿La revista? La revista. Ah. ¿Estás escupiendo los años por ahí, eh? Sí. ¿Qué es la verdad, no? Ah. ¿Qué es la realidad, no? Sí, yo me pregunté por qué dijo que iniciaba el... Pero lo importante es la respuesta, ¿no? Sí, señora. Aquí me está la pregunta. Es que yo no me acuerdo qué iba a decir. No me acuerdo ya. ¿Por qué la bestia te había dicho? Porque dijo que empezaba un pensamiento grupal en los otros tiempos. Yo lo veo en yo, pecador, ¿no? Y en perversión, no lo veo en los otros tiempos. Quería saber por qué. A ver, ¿por qué? Yo lo dije porque usted no lo ve. Las dos pasas. Lo que pasa es que es un... Yo no sé cómo fue. Yo lo que sé fue que entre 22 poemas en la máquina electrónica me separé de un montón de gente y conocí un montón de gente. Eso es lo que yo... Entre 22 poemas y los otros tiempos. ¿Cómo? Entre 22 poemas y los... Yo creo que hasta 22 poemas era un ser solitario. Yo digo por los poemas, ¿no? Yo también. Por... Que es a partir de los poemas donde se... No a partir de la vida, ¿no? No sería nada. Estoy al borde de decir... ¿Cómo? No. ¿A quién no se le escucha nada? A mí no se le escucha nada. Al que pregunta. Al que pregunta. Dale, Chuchi. Pregunta bien. Pregunta con una cosa. Es que se me va la idea. Que es a partir de lo escrito y lo de la vida. O de la escritura. ¿No? Eso es. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, suelte. Pregunta con tu voz latina. Sí, que el se ve el micrófono. Que el asunto de la grupalidad, del pensamiento grupal, eso se lee, no creo yo, no. Desde la escritura, más que desde la vivencia de si era o no solitario. No, yo creo que lo que se puede decir es que el yo pecador, el tipo empieza a utilizar el yo como en nosotros. Exacto. Eso es una cosa. Eso es referente al estilo. Pero él, como sujeto, se hace grupal en otro libro. Además, es tan grande el impacto que lo tiene que escribir casi periodísticamente. Tan grande el impacto de la grupalidad. Porque él tiene que... Menaza nunca más hace eso. Menaza te está contando lo que está pasando en este momento y te lo cuesta toda la vez. Pero ahí, no es la cosa... La prosa, ¿no? El tipo tiene como necesidad de contar, de relatar esa preocupación por otras personas que no fueran él. No es que antes el tipo no hacía buenas acciones. El tipo ahí ya era... No, en los otros tiempos ya era un grado de boludo. Ya tenía hijos, ya se había casado dos veces, ya había hecho un montón de boludeces. Eso no tenía que ver. Yo pensaba en los otros, pero al estilo de mi papá. Al estilo árabe, al estilo no. Un hombre tiene que mantener a todas las mujeres que besan y a todos los hijos de todas las mujeres que besan. Y si no, es mejor que no tenga tanta mujer, ni tanto hijo, ni tanta nada. Entonces, claro, había una consigna de trabajo al lado de hombría. Bueno, ¿qué voy a decir? A mí me hubiese gustado que fuera de otra manera. Me hubiese gustado que fuera de otra manera. Mirá, si hombría era el modo en que besaba a los 15 años, hubiese ganado toda la competencia. Pero mi familia, mi padre, me la unió a la palabra trabajo, la palabra hombría, ¿no? Porque yo, el daño grande que yo le estoy haciendo a la humanidad es que estoy uniendo, ¿sí? A la palabra mujer, el trabajo. A la palabra feminidad, una mujer no puede llegar a ser femenina si no trabaja, si no tiene cómo mantener su feminidad. Y se la tiene que entregar, mejor por todo. Pero lo de los hombres me lo enseñó a mi papá. Yo lo aprendí con él. Digo, no es que me lo enseñe directamente, pero un día le pregunté, ¿por qué usted tiene una sola mujer? Cuando su raza permite que usted tenga varias mujeres. Y el tipo me dijo, no, porque yo puedo mantener solo una mujer. La respuesta, porque él podría haberme hecho un razonamiento religioso, era religioso mi padre. Ah, un católico raro era. Podría haberme hecho un razonamiento ideológico, pero no. El tipo me contó la verdad, me dijo. Es un razonamiento coránico. Sí, 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 sí. Verdadero. Es decir, que el que lo hace, lo hace. El que no lo hace, lo hace. Después, más adelante, cuando se me amplía el cerebro y me puedo liberar de mi padre, yo me doy cuenta que no solamente hay que mantener a las mujeres que uno tiene, sino que uno tiene que mantener todo aquello que lo mantiene, todo aquello que lo sostiene. Y así se hace un hombre grande. Una vez me preguntaron en análisis, ¿Usted quiere compartir la gloria con todos sus amigos? Yo le dije, mi loco. Y yo le dije, ¿por qué quiere compartir el trabajo para que usted sea glorioso con todos sus amigos? Yo ahí entendí todo. Una sola vez me lo le dije. Todavía estaba en Buenos Aires, así que debe ser cuando era bastante jovencito. Para que alguien haga algo por mi obra, que ya se está podriendo, tengo que encontrar algún enamorado de mi obra. Sí, sí, sí. Mi enamorado de la obra, como yo hice con Freud, que lo retransmití hasta al hartazgo. Parece que ahora tuve lo mismo hijo que tenía. Yo eso no lo sabía, me enteré hace poquito. Todo inconsciente, pero... Conciente, ¿verdad? Todo consciente, pero automáticamente. Porque la academia es absurda, ¿eh? ¿Cierto? Hablando con un académico sobre mi casa, el académico dice, se ve que es un creador prolífico, pero no debe haber hecho relación con nadie. Así que usted tiene que hacer relación con nadie. Porque eso es una manera. Porque él sí tiene relaciones. Que lea la obra y si le gusta, me presta las relaciones que tiene. Yo le presto la obra, ¿no? ¿Por qué? No, de eso estoy seguro, ¿viste? Pan ya conseguí para 200 años. Para las 200 familias. Más de 200 familias no se acercan a mí, por puta. Temen, ¿no? ¿Viste? Si se me acercaran 300.000 familias, hago la revolución industrial. Otra vez de nuevo. Una vez me dijeron que había 27 millones de locos en el mundo. Y yo agarré y pedí seriamente que me los entregaran y que me dieran un territorio, yo decía el país de los locos, y enseguida comerciábamos con todo el mundo, y enseguida éramos ricos, enseguida. Yo atendí psicóticos, pero psicóticos, ¿saben qué psicóticos? Psicóticos de 38 años, que la mamá le tiraba la llave por la ventana cuando llegaban después de las 9 y media de la noche a su casa. A los 38 años. Sin embargo, este señor trabajaba en un banco, contando dinero, y nunca nadie se había dado cuenta del tipo. Estaba re contra psicótico. Yo a veces cuento, fue el tipo que entró en mi consulta y me dijo, vengo del velatorio del doctor Menaza. Y yo sentí que me moría. Fíjate, claro, aquí se ponía que tenía el tipo. Era de influencia sobre el otro. Lo de Vito y Coleando, ¿sabes? Bueno, aquí me entré fue a mi velatorio, pero aquí me tiene Vito y Coleando. Que después la metáfora fue descendiente y se hizo sexual. Aquí me tiene Vito y Coleando, pero ahora se refería a te, pero en principio se refería a la vida. Lo de Coleando, ¿no? Lo de Coleando hizo que la imagen se fuera para ese lado. ¿Qué tal Brasil? ¿Cómo va eso? Que están atrasados con respecto a Buenos Aires. No, de ninguna manera. Que van mal con la película. Ah, bueno, bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí la gente puso caras, ¿eh? Nadie cree que estén atrasados, pero claro. Hay que ir mostrando alguna cosita. Uy, cómo se ríe Amelia, se burla. Escríbanle un email. En el libro 20 años de aquí hay fotografías que por ahí nos guían. ¿No? Por ejemplo. ¿Qué? Acá aparece una foto donde se comprueba que enmenaza tenía papá y mamá. Y que era terrestre. Porque estaban en una zona bañaria de... Que es muy importante eso. Bueno. Miren qué chiquitita que era esta. Bueno. Nada. Muchas fotografías tristes. Errorosas. Bueno. Vale. ¿Cómo era la pregunta que me había hecho? Sí. La grupalidad antes estaba en Dios Pecador o en otros tiempos. Yo Pecador, si usted quiere saber, yo me despedí de la grupalidad. Yo fui grupal en la Namaquia desde los otros tiempos hasta la escritura de Yo Pecador. La publicación es grupal, ¿no? La publicación es grupal, ¿no? Y ahí es el señor Grupo Cero. ¿Aparece el señor Grupo Cero? ¿En qué? En Yo Pecador. Ah, claro, en Yo Pecador, sí, sí. Pero la creación se hizo con la novela de La Riera, Territorio Liberado. Un grupo de libras. ¿Cómo? Un grupo de libras. ¿Y un? Eran varias. Iguanas de Jorge Alemán, Narciso de Willy Visto. Pero el primero fue la novela de Federico Smith, también la novela Fuerza con Fuego, de Federico Smith. Pero fue la novela de La Riera. En la misma época que salió el número cero de la revista Grupo Cero. En 1974. Y luego Visiones y el libro de María Afrutiqui. No, después. 1976 el libro de María. Exactamente cuando exilio. Yo Pecador, en el 75 y en el 76, a principios de año, se publica el libro de María y yo después parto de él. No están a principios de año, porque... Ahí se informa la dios. La de la voz. Tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. que dijo que, como hace dos grupos, que era un despistador, que se la pasaba borrando las huellas. ¿Eh? Está apagado. Hola. Bueno. Que era... Otra vez de nuevo. Dijo hace unos grupos, hace unos días, que era un despistador. O sea, que se la pasaba borrando las huellas en la escritura. Eso bien. Bien. Exactamente, pero... ¿Cuál es la verdadera historia de María y mamá? Todas. Por eso, por eso. Digo. Pero que le tengo a ir a eso de la... No, está bien la pregunta. ¿Qué haces? No. Bueno, yo lo de despistar lo digo que nunca tuve detrás de mí ninguna jauría. Ni la jauría de la policía, ni la jauría militar, ni la jauría de los guerrilleros, ni la jauría de los ladrones, ni la jauría de la policía, ni la jauría de los periodistas, ni la jauría de los ocultos. Entonces, debo ser un despistador de la gran puta madre de los maridos. Porque yo me merezco varias de esas jaurías sobre mí. Vamos a decir la verdad. Bien. ¿Puede que se refiere a la película? Porque ahora hicimos la película y a los dos meses ya nos quieren exhibir y nos aceptan en un festival. Apoteósico, la verdad. Pero todas mis cosas son así, ¿no? Yo publiqué Canta a nosotros mismos, que es un libro que acá me dijeron Menaza. Después de Yo, pecador, se emocionó y ahora escribe Virguerías. Y es el libro que en Estados Unidos lo guardaron abajo del sótano de Washington, contra la energía atómica, contra la bomba atómica. Y ese único libro de Menaza que está guardado para el futuro. Los cantos nosotros mismos también somos de América. Que aparentemente habla mal de Estados Unidos. Es decir, que los caminos son infinitos los caminos hacia el Señor. Si el Señor es la poesía, ¿no? Y después mi escritura, mi escritura siempre está llena de caca, ¿no? Es que es un montón de piedras preciosas, pero siempre está sucia, siempre... No, no, si no me ha desanimado, porque eso me ha contestado, de que en la realidad le podrían pasar 100.000 piedras, no me... Quiero decir, no me ha contestado. Pero que es en la escritura, que todavía quiero descubrir... Es una escritura que tiene que buscar. Es un despistador, ¿por qué? En su escritura. Yo puedo estar equivocado, pero creo que no. Yo creo que tengo 30, 40 poemas sublimes. Alcanzarías para fundamentar la vida de un poeta. Y sin embargo esos 30, 40 poemas yo los tengo empezados con 3.000 poemas. Yo no tengo ningún cuidado de mi obra. Lo que yo llamo prosa de mierda, que después puede ser hasta prosa teórica, está mezclado con todo, con mi diálogo, con mis cartas, con mi... Ese no me lo contesto tampoco, ahí despista. Claro. No es que encuentren las joyas. Mucho. Las joyitas. Y si me lee, le hago creer que estoy siempre enamorado. Yo es... Para despistar, para que la gente no venga a molestar. Sí, don Miguel. ¿Qué me preguntó? Pero, no, no tengo más... ¿Qué se ocupa? ¿Sobre los pescados? ¿Sobre el micrófono? Hablando, hablando al micrófono. ¿Uno? Que no, que no. Que sí, que sí. Haga un esfuerzo. Exprima hacia el cerebro. Porque, imagínate que yo estoy apuntando con un revolver. Hacia el cinematográfico. o tiene un pensamiento o le quito la cabeza que no se ve para nada de ahí te animas por ahí, ¿no? vivir es muy difícil cada uno quiere ser el centro de la creación yo que le doy le gusta a todo el mundo ya me volví loco, estoy loco porque cuando empezó el juego yo dije, bueno, este quiere ser el centro de la creación y aquel querrá ser un satélite no, todo el mundo quiere ser el centro de la creación todo el mundo quiere ser el sol yo pensaba que había una inteligencia que iba a haber una inteligencia en la vida en los seres humanos no hay ninguna inteligencia no hay ninguna inteligencia no es que yo tenga alguna inteligencia tuvimos que llegar a la cumbre de la Academia de la Lengua Castellana para que nos dijeran a los que fueron que enmenaza tenía que tener un agente literario que le cobra un pequeño porcentaje que le consigue conferencias que le consigue reportajes que le consigue pero tuvimos que llegar hasta la Academia para que nos dijeran eso es decir, que somos un poco imbécil ¿qué es lo que quería? en Buenos Aires lo primero que pensaron fue un agente de publicidad cuando yo mandé la película en las primeras cartas ya parece que van a tener que comprar un agente de publicidad o no sé cómo se llama en sí un agente un agente de precios hay algo que me hace yo sigo insistiendo que hay algo que me hace muy bien que tiene que ver con el dinero vuelvo a insistir y perdón por hablar del dinero pero no tengo otro remedio a mí me gustaría hablar solo de la muerte ustedes saben que la escritura la escritura si uno no habla de dinero es todo muerte la escritura si uno no habla del dinero es decir no habla de lo necesario no habla de la política ¿no? es todo muerte lo único que no es muerte en la escritura es cuando aparece la política porque aparece la política aparece el futuro pero no la muerte como el futuro sino el proyecto que de que vamos a morir estamos todos preocupados cada cual resuelve de una manera lo que pasa es que algunos resuelven echándole la pelota al vecino y otros resuelven escribiendo pintando pero la preocupación es la mía la posibilidad es mierda nos vamos a morir nadie está preocupado por otra cosa nadie el que cuida a los chicos no está preocupado por los chicos está preocupado porque cree que cuidando a los chicos va a vivir más tiempo no hay que amenazar ahora tiene mucho joven alrededor porque piensa que tiene mucho joven alrededor por ahí vive más tiempo claro les paso los educa les paso los ayuda está haciendo la obra bien pero hoy está la madre cuida a los hijos para perpetuarse a los hijos porque no tiene vida de la basura si ya no se perpetuaría el hijo no viste que después sufre cuando los chicos crecen se sufre la madre porque querían perpetuarse en el hijo y cuando el hijo se va se dan cuenta que no sirve para nada tanto sacrificio que fue una cosa de la especie que no fue del psíquico porque si fuera del psíquico te quedaría con algo viste pero te quedaría con nada despistamos a la muerte intentamos despistar a la muerte una cosa si si tenemos dos hijos si es así también es hablar con la muerte como que entrar en la especie es hablar con la muerte bueno si esta versión que tiene María del asunto es porque ella es una creadora dice que por favor dice que como es dice que crear es hablar con la muerte o sea sería hablar con la muerte si yo creo que escribir es rasgarle la muerte no hablarle de costado tangencialmente por encima eh haciéndole Verónica nunca enfrentándola verdaderamente no meterse en el mar más de 200 metros aunque sepa nadar no acercarte a los volcanes porque si te contagio una enfermedad porque vio una esposa bailando y te pega bueno debería que te contagio una que se pero si te contagio una enfermedad porque fuiste a buscarla en el lugar donde se contagia la enfermedad y te contagia la enfermedad y ya no se puede hacer nada te estás condenado tampoco te podrás curar ¿no? porque que si hagan una enfermedad de casualidad porque hasta los cáncer yo lo pienso el tipo venía y no iba a ser un cáncer y de golpe pasa algo en su vida es que traca traca es un cáncer ¿no? pero según como lo tome el sujeto que está haciendo el cáncer el cáncer de maligno pero se cura o directamente venigno o directamente desaparece según el negocio que quiero hacer con el cáncer quiero asustar a mi familia o quiero abandonar a mi familia para siempre pero no los aguanto más y entonces se me muero o quiero asustarlos por eso se dice que claro que va a descansar el muerto claro claro descanse la familia todos mueren por lo mismo si no lo que yo estaba pensando es que hablar con la muerte porque es para para ver si se encuentra una fisura si, si para ver si la muerte porque yo tan bonita inmortal como veíamos el otro día claro te deje tranquila claro entendieron bien ¿no? como venía ya fui mortal la vez pasada declaramos inmortal cuando yo calipso entonces y ahora Dios habla con ella a través de la muerte es así la metáfora del viento la metáfora del viento del viento no hay que en varios poemas de distintas épocas aparece el mar el viento pero un poquitito ahí ahí dale porque por ejemplo el poema ella y el viento ¿no? que dice que es un trotamundo que le devolvió su voz luego también está giros de viento el comienzo el comienzo en psicoanálisis del líder ¿no? y algo que le he escuchado muchas veces que el el au es el viento que corre por ejemplo entonces para el nativo para el nativo no para el no para el filósofo maori que viento sería el lenguaje viento sería el la sobredeterminación social o de la palabra ¿no? o viento sería algo que se mueve que circula y que eso no ha parecido al viento ya pero pero en el sentido de que lo reemplaza a un humano o algún no reemplaza mueve a su antojo a los humanos es el deseo por algo porque el viento mueve el viento todos los poetas han tomado la metáfora de viento el viento el viento el viento porque se mueve porque tiene movimiento porque tiene sonido uuuh 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 shh 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 ¿qué? shh algo sexual parece ¿cómo? ¿sí? no porque no porque yo creo que además yo creo que tienen que estudiar eso yo creo que cada vez que aparece la metáfora de viento yo creo que la metáfora no desde luego que no es la misma pero seguramente lo usa como simbolización de lo que pasa es que es muy polisémico el viento en sí mismo y ya te digo lo utilizan todos los poetas yo no conozco el viento yo no conozco un poeta que no va a utilizar el viento el hermano Pablo García que algún día vamos a tener que leer de verdad cuando habla de la tierra y el viento ¿no? y el viento le dice a la tierra que lo envuelve con su ¿no? quieren que le lea el viento pero también la erosiona no se vea dónde está ahí si lo encuentran así soy un genio nadie sabe dónde está ¿en el índice tabla? no ¿cómo? en el índice ¿qué le gustamos? ¿qué le gusta más? sí 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 Amén. Bueno, lo que pasa es que encontré un problema. ¿Puisi? Es que no me ha dado el nombre. El nombre del título es Juan. ¿Qué? No, 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 no. Bueno, mira, por otra vez he editado. ¿Qué? Es que no me escuchan los metales. No, eso es bien. No, eso es bien. Yo voy a ir viendo, ¿no? No estoy muy contenta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero esta es la tierra. Sí, es eso. Tierra, viento, tierra, viento. ¿Vemos la tierra y el viento? Sí. ¿Ven? La voz de la tierra. Yo, Yo, la tierra solemne, la que he sido carne del hombre y cal de su hermosura. Yo, sólida de peces masculinos y líquida de válvulas licuantes. Yo, que a nivel de las rosadas piedras, escarabajos de coral educo bajo la luz de mis azules foros. Yo, que en la frente cazadora tengo raíces de arbolada encornadura y que embalso los ríos en mis venas para irrigar con ellos la sequía. Yo, que escucho correr sobre mi cuerpo las angustiadas bestias iracundas. Que lenta soy en madurar los bulbos y en la osificación de mis cartílagos aquí, desde la sal que me abastece. Desde mi corazón de yesca antigua y de residuos de materias bajas, pregunto por mis hijos. Soy la madre selvática de selvas femeninas, que el tenue musgo de los sexos dora. Soy la hembra multipara en sus actos, profundo de preniece y de lactancia. La mujer que bajó hasta los orígenes de los rudimentarios alimentos a buscar el licor de las glándulas a la pulpa labial surge y blanquea. Pregunto por aquellos procreados, al mestizo color de mi semblanza. Yo los formé de mí hasta convertirles en figuras retráctiles y eréctiles. Clavé luceros en sus lacias crines, un topacio pulsátil a su izquierda y un carbunco radial entre sus ojos. Oh, seres míos de espaciales vuelos, de piernas duras y cuadrados hombros, de uñas cual zarpas de apacibles fieras y alma de espuma y rotación sanguínea. Recias criaturas de infinito alcance, que ni tú, oh muerte, por romper mis vínculos a tus jardines apagados llamas. Pregunto por vosotros, seres míos, pescadores y agrícolas enérgicos, haced que fulgurantes me respondan vuestros labios fructívoros y agrestes. Si mi lengua foscal es casi sorda, gritadme los vocablos que modulo con voces de lejanas cornamusas y broncos monosilobos del trueno. La verticalidad que os di contiene azúcar de limones amarillos y grasa de purísimas almendras, húmeda como el cuerpo de los pinos, acero como el fondo de las minas, azufre de las rocas esteparias y fósforo de océano y escuadros. Pregunto por mis hijos leñadores, que al ruido de sus gubias y garlopas trabajan mi floral carpintería, por aquellos que labran mis canteras, por los que silenciosos me roturan, por los dominadores de caballos y los que la llanura sacrifican a mis ásperas redes mancornadas. ¿En dónde están mis hijos? Ayudantes de la locomoción en mi tarea, recuérdolos, mirándome de frente, con toda la ardeza de sus caras, su consanguinidad con los cuadrúpedos, les daba simbolismo de centauros, porque bestiales como potros eran, y a la vez de celeste jerarquía. Yo los vi conquistar elevaciones, en las que solo pueblame las nubes, ir más arriba, hacia el bastión aéreo, y descender a hundirse en mis entrañas, con la tenacidad de sus taladros, a traer el carburo que se emposa, con una densa lágrima de aceite continental, debajo de las criptas. Seres míos, no luces sino brazas, no carne dolorosa sino músculos, no espartos suplicantes sino selva, no casas de amargura sino pueblos, titanes destroncados de sus cruces, cadenas destrozadas por la furia, piloto en sus águilas de mentes, no arcángeles divinos sino obreros, murallas de los pies a la cabeza, y grandes a pesar de su agonía. Pregunto por vosotros, soy la madre selvática, de selvas donde se esconden su lucuria los negros cuadrumanos, huelo a admigles sexuales, y a placentas, a glándulas lactarias, derramándose, y a la potencia de violentos búfalos, cuando excitados en la sombra mujer, y clamo por vosotros, y pregunto por vosotros, con mis invocaciones de sexo universal, íntegro y fuerte. Testimonio del viento Yo, que te circunvalo, como anillo de cristal, ciñéndote con él, las elevadas sienes, yo tu amador, calzado con palia sandalia, y en los miones puros, un símbolo de estrellas, el más claro, el más claro, de sus ligeros habitantes, y el que a tus bizarrías esféricas acude, yo, que en tus labios como ríos hundo, mi roja sed, de soles y cósmicos desiertos, a ti, madre de la fuerza dolorosa, defendida por mil panteras enlutadas, escucho en tu clamor. Mi movimiento rápido, más que tus blondos cérvidos, a todos tus relieves altísimos abarca, soy el amante móvil, que sin cesar, trasládase sobre tu abierta pélvide verde maravilla, Cada vez que mis pulpones soplan, tus árboles muévense, hay suave celeridad en la atracción de las orugas, mi beso agricultor difunde el poli, y cual si fuera el dorso de un león en celo, pausadamente ondulan tus dóciles gramíneas. Yo, tu amador, les doy a tus seres quietísimos movilidad y música, yo, el celeste huracanida, oye a tu mar cantando, soy yo pulsándole como una cítara, mírame transparente y libre, fluir de las constelaciones, a envolverte en un velo de sonido y de danzas. No, ciego, sino, mirándote por las noches con mis ojos luciérnagas, y en la luz con retinas de rocío y aralias, hallo en tu desnudez oculta las armonías que te cubren bajo el silencio y la soledad. De vestida estás, de cálices herbáceos, de colmenas, de lechos casi nubes, más que nubes a veces, y de purísimos cristales de agua en el instante de nacer. Oh, madre de las células dulces y las textiles ligaduras sobre los hombros, en que solferinos pájaros te cantan la occidental luz, tibiamente terrestre, tus hondos llamamientos. Escucho con mis sentidos finas telas, de arácnidos y lluvia, que un temblor cauteloso de granizo se ensarta. Llena estás de misteriosas incitaciones, que yo siento inclinándome sobre las corrientes subterráneas que te pulsan, como el embrión al seno de una mujer castísima. Yo, tu amador, calzado, con palias estrellas, con mis oídos, mágicos iris, lentamente te escucho, y con mis ojos, prismas veloces, en tus páginas leo. Esa ficción tuya la escriben, colonias de insectos zapadores, en los papeles que el otoño, al deshojarse, en tus colinas deja. Ahí está, ese relato de irredentas lágrimas, que tú después escondes en la quietud de tus lagunas. Lágrimas, ¿de quién? ¿De cuáles ojos al dolor inminentes de una mujer que en la penumbra guarda? ¿De algún soldado herido en la frontera? ¡Oh, madre de la fuerza dolorosa, defendida por mil panteras enlutadas! Sufres, y tu dolor doblega al blanco digital de las alturas. Preguntas por tus hijos, y te responden, bozas inmiotas, de querméticos labios ingozantes, de que ignorada boca que suplica desde unos enemigos territorios. ¡Ah, tierra, tierra, óyeme recordar nocturnamente caminos detrás de las torrenciales marchas de los pueblos! En libres, remotos bosques, tus hijos erguían cantos unánimes, ebrio de luz y de vigor. Sus musculares, velludos toras de seres altos, eran ya rocas plenas de unos coros inmensos. Cantaba como el mar, cuando lo pulso como una cítara, y como selvas enajenadas, sí, las cumbres exaltó. ¡Oh, coro de los hombres, cuando jubilosos a la vida cantan! ¡Oh, sononidad delirante de la voz de los hombres, cuando ebrios de fuerza cantan sus poderosos himnos! ¡Dimensional relámpago de yunques, salió desde el crepúsculo y auroras, la tremenda agonía del espíritu con tu quebrantamiento comenzaba! ¡A mí, que circunvalo como anillo de cristal, puesto sobre tus sienes en prenda de las nucias! ¡A mí, tu amador, que te oigo clamando por tus seres, por los que silenciosos te roturan, y al golpe de tus gubias y garlopas, trabaja en tu floral carpintería! ¡Escúchame, oh tierra, madre de las células dulces, óyeme resplonder a tu clamor, tus hijos se hayan sepultados a la orilla del mar Negemidor! Leí muy mal, ¿no?, porque el poema es muy fuerte para leerlo así, pero, qué interesante, ¿no? Pero yo quería... Ese hombre mudo, el testigo, ese hombre mudo, sordo y ciego, paralítico, fantasma azul, huésped, ignoto, es el testigo, nos ve a través de las paredes, nos oye con otros sentidos, es mucho más veloz que el aire, habla por señas y con signos telepáticos, nos acecha si trabajamos, si dormimos, con sus retinas injertadas, está detrás de los postigos, nos vio encender la hoguera atómica y dilatar el organismo de la insondable cibernética y nos calcula hasta el milímetro esta crueldad, esta venganza con que nacemos y morimos, temed a este hombre, a este fantasma, es el testigo. No hay que leerlo más despacito, el problema, ¿no? Sigue, después la madre le contesta, ¿no? ¿Ese era el escritor, menaza, el testigo? ¿Cómo? Si era el escritor, el testigo. ¿Él? ¿El qué? Sí, ya lo había. Ah, sí. ¿Quién era? Si el testigo ese del poema de Germán, Marcia, podía ser el escritor. Puede ser el escritor, sí. O la escritura. Sí. Pero usted se preguntó, ¿no? Yo me pregunté. Si el viento me llamara, estoy contestando a la respuesta de Lucía, ¿eh? Si el viento me llamara, partiría convertidos en hélice los brazos de además de lumbrantes en la cima y en los ojos antorchas de carburo. Hombre motor, metálica luciérnaga, propulsada por tanques y turbinas. Desde la torre de comando, un ángel con casco de metal y alas de fuego me daría las órdenes supremas. Avional vuelo, noche despejada y aigurios altos del celeste clima puedes partir a Londra de aluminio. Un señor, helicóptero silbante, semidió de incendiar la cabellera y subirá rápido la nave, trepidándome el pulso, raído el vuelo y abajo los kilómetros terrestres por mi llama de azufre oscurecido. ¡Qué hermosura! De cuerpo transformándose de pronto en resplandor irresistible. ¡Qué entusiasmo! ¡Qué furia! ¡Qué destreza! ¡Qué soplo desplazante en los pulmones! ¡Qué poder! ¡Dominado por los músculos! ¡Qué fracaso del ángel de la angustia! ¡Qué triunfo! ¡Cenital! ¡De la alegría! ¡Espresante, ¿no? A mí me encanta, a mí me encanta, a mí me... Yo soy un poco de puesta que me llena, ¿no? La cantidad. Yo soy la gota de agua de la izquierda, la que cayó sobre terreno pobre. Creo que quería mostrarles... ¡Ah, el viento! ¡El viento! ¡El viento! Lo vieron al viento, ¿no? Cuando el otro le dice... Tus hijos se hayan sepultados a la orella del bar negemidor, la tierra le contesta... Oh, viento, amante dócil y tranquilo, amador de celestes calzaduras, que estás en mis calladas cavidades llenándolas de ruidos dirigentes, tú, que oreas las fibras silbadoras del arbusto bronquial con que respiro y los musgos que están sobre mi sexo, guardando las entradas a mi vientre, escúchame en mi idioma constelado de raíces acuáticas y dátiles. Yo no sabía que me encuentro lleno de unos hoyos carnívoros que matan y que al pie de tubérculos florales está la equivalencia del sepulcro. Seré, quizás, la bestia que devora las entrañas calientes de sus crías, un túnel de sudores congelados, un muro de silencios abolidos y colmenar de celdas rencorosas por cuerpos putrefactos habitadas. Yo no sabía que en mi carne crecen agudas alambradas y cadalsos y que evadido de quemantes bosques un tigre nuclear ronda mi sueño. ¡Ay, de mi arcilla! Que lograr no puede la transfiguración de las criaturas. que tiene unos cojones para escribir así. Bueno, acá el tipo, no existe el son, es que no es lo mismo, ¿no? Está posicionado ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias. 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 Le... 22 poemas y el... y los otros tiempos, porque... Yo me quiero aclarar un poquito, pero no me doy cuenta. En el 66... No, no, no. Sí, ¿qué están comentando? A ver si me pueden ayudar. La escritura es el dinero. ¿Cómo? La escritura es el dinero. No es el dinero para que apareciera en cultura. ¿Qué hicieron con el micrófono? Sí. ¿Quieres hacer preguntas? No, ¿dónde estábamos? ¿Dónde me quedé yo? Yo me quedé en una cosa que escribí ahí, que era la escritura y el dinero. Que el dinero enmarcaba en la política, en el futuro, en el proyecto. Lo puedes hacer delante. O hay que encendernos. Y apuntar a la boca. Sobre la escritura y el dinero. Sobre la escritura y el dinero. Pero si no, parece que no servían. ¿Tampoco? No sé si es tan así o así, ¿no? ¿Que no servía a qué? Bueno, parecía que era la escritura que no servía. Si no hablaba de dinero, es todo muerto, sí. No, fue una exageración. Lo que pasa es que sin dinero... Son veces capitalistas todos los que vivimos nosotros. Y sin dinero no hay ni salud. Si le dan medicamentos baratos a los viejos pobres, y medicamentos caros a los viejos ricos. Por algo se le da. Porque hubiera el mismo efecto por lo barato a todo el mundo. La gota de la izquierda, bueno, cayó del pobre porque no va a fortificar, no va... Ni el agua es lo mismo para el pobre. En lugar de regarse la toma porque está muerto de hambre. No puede... No, yo... Yo me salvé de ese camino de horror que siguen muchos de mi generación, ¿no? Una generación golpeada, ¿viste? Primero se nos ensalzó mucho. Mi generación, yo entiendo al pueblo cubano porque soy de la generación que soy. Pasamos de... Que entraba la policía a los bares y uno le mostraba la libreta universitaria. Se llevaban a todo el bar presos menos al que había mostrado la libreta universitaria. A que nos llevaban presos cuando se daban cuenta que éramos universitarios. Es duro. Y después nos mataban porque éramos universitarios. Entonces, fíjate vos el recorrido que se hizo. Que claro, es una generación que siempre tuvo problemas con el dinero. Que yo superé eso. No es que no tenga problemas con el dinero. Pero gasto mucho dinero, tengo mucho dinero. No puedo pensar una vida sin dinero. No puedo pensar una vida sin dinero. Porque hay gente que no puede pensar una vida sin dinero. Yo no la puedo pensar. Yo soy capaz de renunciar al viaje de Antofagasta y de la Poronga. Que me invitan porque soy el director de ellos. Si los tiempos me mandan un pasaje de turistas, no voy. No voy ni por puta. Ni me muero. Ni me muero porque... El médico me dice. Si usted va apretado con la pierna torcida y 14 horas se puede tener un infarto en el culo. Yo no voy a tener un infarto en el culo. No sé si me entiendo. Pero también es cierto que no importa nada. Si le tienen que premiar, no te premias. Lo mismo esté o no esté. Que todo el querer hacer el ambiente o no querer hacer el ambiente. Yo no sé si va a hacer el ambiente. Si le enchufo dos películas por ahí, no sé para qué carajo le necesita hacer el ambiente. Perdón. Yo sé que para usted es mucho trabajo. Bueno, para qué quiero hacer el ambiente. Porque yo me estoy preguntando. Yo cuando hago la broma en Brasil es porque... Si Brasil me da el gusto. Que Argentina me está por dar. Que todavía no me lo dio. Pero si se exhibe en dos o tres cines de Buenos Aires. En cuatro o cinco cines de la provincia. No sé qué. Y si se exhibe en Brasil. En dos o tres cines. En cuatro cines. Pues ellos no tengan necesidad de que se exhiba en Europa. Que Europa puede llegar como un éxito con mi segunda película o mi tercera película. Eso es muy importante para un creador. Que yo lo que necesita un creador de cine es saber que se va a poder pagar su segunda película. Con lo que de la primera yo ya lo conseguí. No sé. No sé. No sé. Después esto sale. No. Qué carajo muy importante. El festival de cine donde nos aceptaron. ¿No? Tú mandaste el email. A ver si yo estoy seguro de lo que digo. Mandaron el email. Y el tipo vio el email que explicaba lo que era la película. Y mandó un email antes de que nosotros le mandáramos la película. Nosotros le íbamos mandando la película. Y llegó el email del tipo diciendo que aceptaba la película para el festival. Suerte de suerte. Por ahí fue la primera que llegó. Por ahí fue la primera que llegó. Por ahí. Por ahí. Bueno. La primera la tomamos. O sea. Como si caímos nosotros primero. No sé. Porque el festival es en octubre ahora. No hay pasado mañana. Y ya nos mandaron tres cartas diciendo que está aceptada la película. ¿Para qué necesito relación? Si todos lo hicimos solos. Nadie nos quiere ayudar. Nadie nos quiere ayudar. Con la gente y con el grupo C. Son unos hijos de puta. Estoy pensándolo. Porque estoy pensando en el académico. El académico. Si le gusta mi obra. ¿Por qué no me prestas las relaciones que tiene? Ya está. Vuelvo. Ya lo dije antes esto. Se ve que me irritó. Porque las tiene para él. Yo digo. Usted tiene relación. Pues yo me voy a meter la obra mía en el culo. Y se acabó. Que se mete la relación en el culo. Lo que no es un poeta pidiendo limones a que le publique un libro. Es una obra. Es una obra. Es una obra mía. Yo no la puedo tolerar todavía. Me pasan estas cosas. Porque no sé si las personas, las obras. No sé. Ya tengo los huevos llenos. Que la obra me remite a un estudio severo que no puedo emprender. La obra que estamos leyendo me remite a un estudio severo que yo no puedo emprender. Y que si ustedes no emprenden se quede esa obra sin estudiar. Eso no lastia. No lastia. El tipo tiene de concepciones poéticas a concepciones psicoanalíticas. No. No. Las concepciones poéticas son poéticas. Pero muy novedosas. Y las concepciones psicoanalíticas son fraudianas. Pero muy novedosas. Acerca de la clínica. Que ya está. Que ya soy un gran hombre. Ahora, si para demostrar que soy un gran hombre ustedes tienen que hacer relaciones sociales. El chico me parecía que les conviene hacer relaciones sociales. Y si no, era mentira. Yo no soy un gran hombre y ustedes eran locos que hablaban conmigo como si fuera un gran hombre. Ustedes prefieren pasar por locos a tener un gran hombre entre ustedes. Yo no era... Exacto. Más o menos. en el anterior estamos tanto en comida como en localización tanto en comida como localización y vestido de la localización de eso se gastaron 20.000 euros y se gastaron en comida 22.000 euros pero claro, comíamos todo el mundo íbamos a gastar una comida todo nos parecía barato estuvo bárbaro pero ahora no es necesario es necesario hacer eso y si la primera está teniendo el éxito porque está teniendo éxito eso es lo que tenemos que entender nosotros la vieron 10 personas en Madrid las 10 dijeron que les gustaba dos de ellos dijeron que era un milagro el último que vino dijo qué autor, hablando de mí que soy un chanta ya está la segunda no va a salir mucho mejor y esta no la vendimos haciendo todo el revés no hicimos la película antes de hablar con el tribunal después de que hacemos el revés no estamos haciendo todo el revés y porque ahora con la segunda vamos a hacer el derecho si no salió bien haciendo el revés no, a ver que se te jode la verdad la gente me dice ahora vas a hacer las cosas bien y yo tengo dudas porque a ver si hago las cosas bien no me sale yo por eso que quiero que alguno de ustedes pida crédito yo me hago cargo ella se hace cargo de un crédito con un crédito personal nosotros financiamos la segunda ópera y chao y demostramos que somos unos genios porque lo vamos a hacer muy bien claro, además la primera ¿sabes lo que piensa la gente? que fue un milagro de Dios es decir, que lo hicimos con la ayuda de Dios y que fue una casualidad le tenemos que demostrar que Dios nos ayuda bastante poco no, claro porque Dios nos podía ayudar un poco más sino como casi todos nosotros nos convulgamos alguna vez bueno, menos ustedes que son las perros pero no son bien en la segunda película hablamos con Dios en la segunda película hablamos con Dios yo haría lo mismo yo conseguiría la película dentro de tres meses, cuatro meses vamos a tener la otra película en la calle van a ser así buenos pero ahí es donde nosotros vamos a ir entrando en ese que lo hacemos ese es el labón débil donde vamos entrando en otra cosa ayer Magdalena estuvo en la peluquería hoy, no sé cuándo no sé si las cosas se pueden contar porque en la peluquería creo que es un secreto hoy hoy y el peluquero le dijo uy, qué programa te escuché en el programa dice a mí no me interesa ni la poesía ni el psicoanálisis pero cómo se divertían el tipo vio que nosotros nos divertíamos el tipo se lo escuchó todo notó que nos divertíamos el tipo cómo se divertía en una poesía y esta semana le vamos a traducir varias palabras que dijimos el otro día que no se entendían vamos a decir que nos escribieron cartas porque yo leí el poema ese de Germán Pardo Bacía por lo menos hay siete palabras que no se sabe en qué cargo quiere decir entonces las vamos a explicar vamos a decir que nos escribieron 400 cartas pidiéndonos el significado de esas palabras y solferina que es un color ¿cómo? solferina el solferina es un color sí ¿dónde lo le diste? no lo leí no lo leí no lo leí no lo leí es un pueblo también es una batalla sí, es una batalla ¿la batalla de solferino? sí ¿qué batalla es? de Napoleón no amenaza de Napoleón Napoleón, pero boluda, ¿cómo te vas a acordar una batalla de Napoleón que hace un montón de años que moría? ¿Cómo para acordar? Seguro que no sabe lo que pasó el mes pasado. Y mañana menos. Porque la grupalidad, la grupalidad que dice Barnier, yo la veo recién en 5 veces el líder. Porque el tipo ahí ya teoriza. ¿Eso lo escribiste allá en España? Eso lo escribí acá en España, sí. ¿Carbonero y Sol? En la comunidad de Carbonero y Sol lo escribí todo ahí. Pero ahí el tipo, algunas teorizaciones hace. Algunas teorizaciones hace. Para escribir un trabajo más o menos, que vos me ayudaste a escribirlo. ¿Te acordás? Mira. Yo hice una tirada como de 6 páginas, 7 páginas, todas cuadradas, que parecía una belleza, ¿viste? Que lo empaquetábamos con mandar a un congreso. Eso lo escribí intencionalmente. La perversidad de la perversidad de los grupos, la perversidad de las instituciones, ¿no? Pero eso es mucho más cercano. Más cercano. Bueno, el 20º aniversario de Plataforma, es decir, en el 95. Más o menos. Claro. ¿Y no había un primer trabajo con Juan Carlos de Brasi? Hay un trabajo sobre grupos como Juan Carlos de Brasi, que presentamos al Congreso Uruguay. Era sobre los grupos de producción. Para hablar más de los grupos operativos. Te pilló en Rivier, que era nuestro maestro. Yo de lo que me acuerdo, es la clase última de Pilló Rivier, que como un boludo, un ingenuo, le dije... Le dije, doctor Pillón Rivier, ¿qué opinión tienes sobre la transferencia en los grupos? Es un fenómeno que se puede plantear teóricamente, como la transferencia en seguridad. El tipo me dice, agarró la tiza que tenía mamá, dice, esto lo va a explicar muy bien Menazas, por favor. En medio de la tiza, hijo de puta. Tuve que explicarle a los genios, Mimi Langer, Bauleo, los genios que iban a la última clase de... La última clase que daba en la escuela, después no dio más clase. Y yo expliqué la transferencia en los grupos. Que nadie hablaba de eso, el único que hablaba de la transferencia en los grupos... Juan Carlos que yo sé el trabajo conmigo, porque hizo todo el trabajo de grupo de producción, y yo hice 8 o 10 renglones sobre la transferencia en los grupos. Un tema que nadie tocaba, nadie se atrellevaba a tocar. Y el hijo me dijo, esto va a explicar bien Menazas. Pero la tiza, yo no le dije, no, no, por favor. La tiza y me puse explicando. Bueno, o sea, 25. En la pregunta estaba la respuesta. Un día me dijo, yo iba a la casa de él, iba a estudiar a la escuela de él, pero además iba a la casa, y me iba a los secretos de yo. Y un día me dijo, ¿por qué usted nunca me hace preguntas? Digo, porque usted es un maleducado, así que usted contesta mal, se burla de la gente. Si yo le hago una pregunta y usted se burla en lugar de contestarme, lo insulto adelante de todo el público. Digo, como no quiero pelearme con usted, no, usted, por favor. Y a partir de ahí, pregunta que yo le hacía a Pillon Rivier, el viejo me la contestaba como una enciclopedia. Me decía, lo que Menazas pregunta es... Yo le hablaba, el tipo se encontró por fin con una persona que lo hablaba, ¿viste? Le hice dejar de tomar alcohol dos meses, después no pude controlar sus amores, me equivoqué. Siempre cuento la historia, te la conté como 100 veces, se ve que no la superé. No, pero le agregaste algunos detalles, ¿eh? Porque el asunto vino, vinieron dos mujeres. Mirá, claro, vino, de golpe hay sidilio que estaba viviendo yo con Pillon Rivier, aparecen dos mujeres. Y yo le dije, bueno, chao, cargamos, otra vez algo. Porque yo era, algo inteligente era, ¿no? Tenía, eh... Esa cosa psicoanalítica de ahora la tuve siempre, yo de chiquito. A mi mamá un día le intermedio, le digo, vieja, dejate de joder, anda, acostate con papá. ¿Cómo es el asunto? Aparecieron dos mujeres. Aparecieron dos mujeres. Una catalana y otra argentina. Y yo le dije, la catalana es la novia de Pillon Rivier. Me le alcé la catalana, me equivoqué. La argentina era Ana Quiroga. A los dos días, ¿eh? A los días borrachos. Otra vez. Claro, porque las tipas vinieron a separarlo de lo que... Por lo cual, el motivo por el cual le podía dejar la bebida. El arte permanente, ¿verdad? Se quedó siete de noche y siete días seguido conmigo. Yo le pregunté, maestro, usted es algo de estética, ¿sabe? Me dijo, sí. Me sentó en una silla, iba trayendo un libro de la biblioteca y me leía lo subrayado. ¿Sabes qué? Siete días y siete noches. Nos quedábamos dormidos. A los 25 minutos de media hora, el tipo aparecía con un café con leche. Me decía, hey, joven. Me daba café con leche y seguía. Algo de estética aprendía. Más fácil, porque él me daba el resumen. En vez de leer los libros, se lo había leído todo. El tipo tenía su rayada y me leía lo subrayado. Me hizo un favor inexplicable. A mí, a veces, me pasaron cosas muy raras, que yo por eso me tuve que independizar. No podía yo estar en ninguna escuela, porque creaba situaciones normales. Mira, mi milán, que era la psicoanalista, ¿de qué es el no? Armando Bauleo. Tato Pavlovsky. Varen Lico. ¿Sí? Todos esos estaban en una reunión que se llamaba, que es una reunión para fundar la Federación Argentina de Psiquiatras. Todos los grupos psicoanalíticos del país, prácticamente. Bueno, yo cuento más o menos cómo me fue pasando. Yo, por la duda, me fumé mucho. Con la excusa, yo le decía a los muchachos, ¿por qué me pasó eso? Yo le decía, mira, la gente me va a fumar mucho, porque seguro que en cuanto lleguen me ofrecen algo. Y me ofrecieron la Secretaría de la Federación Argentina de Psiquiatras. Yo le dije, yo soy un drogadicto. ¿Cómo le ofrecí la cosa? Bueno, pasó. Después hablan los tipos, y yo veo que todas las fracciones cometen un lapso. Y yo le dije, ¿a quién defiendo? Yo le dije, más, defiendo el grupo Plataforma. Que era el grupo que estaban Bauleo, que ese más Mimilán, que Rodríguez, ¿no? Y entonces agarré y dije, levanté la mano para acá, me dijeron para mí y se dijo, bueno, yo levanté la mano porque no iba a hablar, porque soy psicoanalista. Los psicoanalistas se dediquen a escuchar, pero como ustedes han cometido siete lapsos, y agarré e interpreté los siete lapsos, se levantó mi milán, yo no lo he oído jamás, se levantó mi milán y me abrazó, me dijo, eres el psicoanalista más inteligente que conocí en mi vida. Y yo tenía en análisis a todos los días, estaba bueno, ¿sabes? Qué risa, ¿cómo no los interpreté? A los peronistas, a los comunistas, a todo el mundo, para salvar al grupo Plataforma. Que luego lo único que dura el grupo Plataforma ha sido el grupo Cero, porque... Lo único que duró, si el grupo Cero hubiese nomás, no existía. Porque fueron la izquierda freudiana, pero la izquierda freudiana fue el grupo Cero, léan los libros, fue el que se encargó de la izquierda freudiana, de escribir los textos de la izquierda freudiana. Fue el grupo Cero la izquierda freudiana. Ellos eran la izquierda freudiana, Plataforma era la izquierda freudiana. Pero aguantó poco también como grupo, ¿no? ¿Qué aguantó? Aguantó. Cuando festejaron los 20 años, en Italia, que yo escribí el trabajo de grupo, para mandarlo ahí, se tuvieron que mandar telegramas, no se veían, ya estaba todo... Lo que se llamaba festejaron los 20 años. Nosotros no festejamos los 20 años, pensé que estamos todos juntos. O sí, sí festejamos los 20 años. Un congreso hicimos, ¿no? Sí, un congreso. Yo tengo 45 años de escritora, el más año que vos tengo, como escritor. Estabas tomando la teta y lo estabas escribiendo. Qué desastre. Sí, escucho. ¿Qué? Estábamos diciendo que celebramos 20 años del grupo Cero y... 40 de la escritura. Y 35 de... Y 40 de la escritura, ¿no? 40 de la escritura. 40. 45 años, ¿no? Hasta 40. 46 años. Son bastantes, digamos. Es que yo tengo dificultad con mi escritura, porque al... Al no ser desconocida bajo ningún concepto, en ningún ambiente, este, ¿no es cierto? Yo... Lo que se reconoce es la utilización de mi escritura. Pero no yo como escritor. Como si mi escritura fuera social, ¿sí? Y ustedes individuales, ¿no? O... Porque la escritura afagara la utilización de mi escritura de paso. Pero nadie va a reconocer esa moralidad, ¿no? Gloria Fuerte, me sentaba en el sillón de ella y me decía... Y me mostraba el oficio de morir todo subrayado y me decía, este libro me ha hecho volver a escribir. Mirá, te voy a leer. Y me leía mi libro. Yo iba a la casa de ella, en la cogería, agarraba, sentaba y me leía mi libro. Me decía, mirá, mirá lo que dice acá. Mirá lo que dice acá. Y después yo me acuerdo que me decía, te sufriste mucho mientras lo escribías. Y yo dije, nada, ¿cómo vas a sufrir cuando no escribías? Y me dijo, entonces eres un gran escritor. Esos momentos inolvidables, no se pueden utilizar esos momentos. La gente utiliza eso. Yo me doy cuenta que utiliza, ¿no? Si alguien le hubiese dicho a Alexander que era un genio, o sea, si hubiese... El tiempo a nosotros no dijo que era un monogénio. La labor cultural que estábamos realizando, no sabés, ese Vicente Alexander. Éramos jóvenes para él, éramos jóvenes, era joven para él, ¿no? Una época muy confusa. Muy confusa. Me divorcio. Me divorcio. Me caso de nuevo. Vivo con mis hijos, los primeros, se los llevan de nuevo. Vivo sin mis hijos. Después me caso de ahí, tengo hijos. Después vivo con todos los hijos. Es un quilombo, un quilombo. Es muy, muy... No es la vida de un escritor, es la vida de un pobre hombre que se equivocó. Ahí, ese ratito, ¿no? Sin embargo, escribía todo el tiempo. Escribía todo el tiempo, sí. Sí, escribía todo el tiempo, la verdad. Porque Salto Mortal, por ejemplo, que a veces lo leo y me sorprende que el tipo es medio del desastre del exilio y ahí sí que era hablado, ¿no? Ahí era hablado. Y sí, para ya saber si no lo salgo yo. Gracias a Dios que había leído algo antes. Me me decía que tenía que escribía todas esas porquerías y no sabía escribir. Exacto. Una confesión policial. Ahí en Salto Mortal dice el escritor que agradece esta experiencia de libertad. Sí, de que es la soledad total. Bueno, vino acompañado, ¿no? ¿Qué? No, vino acompañado. Sí, no, está acompañado, pero la experiencia de la soledad total, cultural, académica. Sí, un poco vino acompañado. ¿Cómo? Que acompañado tampoco vino mucho, tardó un año en... Le prometieron que vendría a Grupo Cero. Olguita vino con los dos chicos a los siete días. Yo me acuerdo, Olguita vino y trajo la armonía, desarrolló el escritorio. Está rodeado por trescientas personas a estar rodeado por... Siete días, ¿no? Al segundo día me volví loco. Casi un automóvil, alquil un automóvil y empecé a andar. Llobía como la puta que lo parió, Carlos. Yo digo, ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde está ahí? Y a cien, iba a ciento veinte, a ciento treinta, en aquella época a ciento treinta con los coches era un montón. Y de golpe, veo, dice, carretera de Andalucía. Y dije, la puta que lo parió, voy a buscar a estas mujeres. Menos mal que me di cuenta, ni me hubiese estrellado. Cuando vi a Andalucía, digo, ¡Andalucía! Volví para casa, volví para casa. Me pasó así, me pasó así. Sin saber lo que estaba haciendo en la carretera a mil kilómetros por hora. ¿Cómo? ¿Esto me lo estoy tomando o usted me lo pone y me lo saca? Sí. 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 Les voy a contar una escena de la película cuando ella le dice es una manera burda de confesarte que estoy enamorada, que estoy embarazada de tu amigo Joselito y el marica de tu amigo quiere que aborte. El tipo se pare y dice, en mi familia nada de abortos. Entonces ella agacha la cabeza sentadita y se pone a llorar. Entonces el tipo va hacia la pared que no se veía antes, ahora se ve. Y hay un revólver con cinturón de convoy del año 1300 colgado acá. El tipo lo saca y se lo pone. Se lo ajusta. Se hace así. Camina así y dice, la otra está llorando cuando se ha dicho Juana y cuando ella se levanta lo ve así y entonces le dice en mi casa nada de abortos. Yo soy el padre de ese niño y se va a trabajar. El revólver se lo ponía para irse a trabajar porque se administraba las fortunas. No administraba el dinero de las putas, ¿viste? Va a ser un momento dramático lo tenemos que hacer bien. Estoy pensando cosas muy difíciles para hacer para los actores, ¿vos sabés? Pero porque siento que la tenemos que bordar, tenemos que estar mejor que en la primera muestra. Yo creo que nunca escribí un libro peor yo que los anteriores. No sé. ¿Podés me estoy ganagloreando? ¿No? Pero creo que no. Creo que yo siempre... Claro, porque es una tontería porque si escribí un libro peor quiere decir que no leíste el anterior. Yo la película esta me la vi 40 veces, así que la próxima... Qué lástima que me estoy dedicando al cine, ¿no? Sí. Es una forma de escribir. Sí. Es una forma de escribir. Pero ¿sabés que soy juzgado todos los días por el asunto del cine? La próxima vez vemos de nuevo 22 poemas y yo... Pero lo leen, ¿eh? Y yo lo leo y sí, lo leen porque son dos libros muy importantes me parece a mí. Además buscan datos, ahí por ahí me dicen. Y los otros cientos son dos libros. Sí, 22 poemas y los otros tiempos. Que me juzgan permanentemente. Se le apareció a la noche un juez que me decía ¿y usted qué anda diciendo? ¿Cuánto largo tiene? No, no, yo no tengo ningún largo. ¿Cómo no tiene? ¿No es un largo ahora? Bueno, hice uno pero no tengo más. ¿Y cómo no tiene más? ¿Y no dice que va a ser otro a la calle del diario y dice que va a ser otro? ¿Y cuántos guiones tiene más? ¿Cuántos guiones tiene? Que no tengo señor inspector que tengo solo dos guiones que tengo cinco. Ese fue un sol. por favor, por favor, por favor, la puta que no salió. Es que cuando le digo a la gente que tengo ocho guiones la gente que me diga es un mentiroso. Yo no digo más. Yo no, no tengo ninguno. Pero ¿cómo? Bueno, ese sí, pero ese fue una casualidad como usted sabe. Es más fácil hacer guiones que tortillas de patatas bien hechas. Mira, ¿Barney sabe hacer tortillas de patatas bien hechas? No. ¿Carlos Fernández sabe hacer patatas? No. Vos tampoco. Viste, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Bueno, el sí es más fácil. que no es para darle de comer a todo el mundo como la tortilla de patatas. Nivel tortillas de patatas. ¿Cómo? Nivel tortillas de patatas. Claro. Claro, son artes. Populares, sí. La verdad, que no se le da a la tortilla de patatas queda muy lejos. A ver, a ver. Por eso es para amenaza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a mí? Que para amenaza es más fácil hacer cine que una tortilla de patatas. Sí. No, no, no te vas a creer, ¿eh? Bueno, también sale... Yo soy especialista en la tortilla de patatas. También hechas. Utilice un ejemplo que sabía que iba a tener problemas. Pero por eso no es fácil ni una cosa. Ahí es el único lugar donde primero mi madre y después yo. Ninguna mujer puede interferir ahí, no. La tortilla de patatas. Mira que se megan, ¿eh? Y si es difícil hacer una tortilla de patatas, imagínese... Olga ya está alcanzando un tipo de nivel, por ejemplo, pero hace 45 años. ¿Qué? 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 Que quede en un nivel que quede en un nivel y... ¿Qué? 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 ¿Qué hacía? En la película, para mostrarte, voy a hacer una tortilla de patatas. Tiempo real, puso el tipo. Che. ¿Ven? Puse el guión. Tiempo real. ¿Ven a la patata? Poner la patata en el sartén. Dar vuelta la tortilla. Tenemos que hacer tres, cuatro tortillas preparando por si cuando doy vuelta se cae. Claro. ¿Vas a Maza Juana? ¿Vas a Maza Juana? ¿No? ¿Por qué se trata? ¿Vas a Maza Juana? En yo pecador, yo era más social, tal vez, porque me acuerdo que todo el mundo se metía conmigo y yo le hacía caso a todo el mundo. El imprentero me hizo cambiar la dedicatoria, el imprentero fue el que me dijo que las fotografías iban así, después la pintora me dijo ¿Por qué no le ponemos acá dibujo acá y dibujo acá no? ¿No? No era que nada de lo que estoy diciendo quedara mal, todo quedaba perfecto, lo dibujo perfecto, ¿no? El imprentero se rejuzgó y me hizo una edición del carajo. Pero yo me dejaba moldear más, me dejaba... porque si ustedes ven por ejemplo 22 pobres en la máquina electrónica como está publicado ese libro y los otros tiempos se dan cuenta que lo hice solo, ¿no? porque aún los otros tiempos que estaba en Caldén también se hizo como jugando ese libro, ¿no? No lo hizo Caldén, lo hicimos nosotros, ¿no? Después de esos pecados yo no pude hacer libros malos. La manía de que estuviera cosido el libro porque lo abría si no se rompía, lo podías abrir para leer bien, ¿no? y no se rompía entonces claro a partir de ahí se libró cosido. Nadie hace libros cosido, va. Hubo una época en que nadie hacía libros cosido, no sé ahora cómo la competencia a dónde llegó, ¿no? acá tenían son muchas cosas, acá si no se rompede y está bien esto es un es un dosier de infidelidad estaba diciendo lo que decían de cada uno ok bueno que recuperaré mi energía en próximas tandas si, si, cuando es eso ahora de quien es eso de las revistas ah, dale, dale, dale uy, si, era eso, era eso che, salí en una revista de nuevo Argentina, Brasil poneos contentos tendréis en que apoyaros estoy muy preocupado yo estoy muy preocupado si ganamos mucho dinero vamos a tener que mantener a los pobres gracias si, 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 si le puedes sentir a los que ya están cortados que no hace falta que tenga el cuchillo Bueno, apaga, apaga Que comemos todo el día, para él va a tener envidia Este domingo vamos a probar el sonido Creo que ya sabemos cómo manejar la máquina En una semana empezamos el curso de las máquinas A las 7 y media hay un profesor, ¿no? Después la hay otro, va Brindamos por la vuelta al mundo en 80 días Yo he tenido alguna valentía, ¿no? Pensándolo bien La domina noche, ni era imprentero estaba de acuerdo El empo al baño El empo al baño Dijeron, pero cómo sacaba el indio de caramba Que es la revista bella La revista más bella que se hace en Madrid El empo al baño que se hace una revista con papel de diario Yo le pegaba Yo le pegaba Marcelino El indio hacemos los mil ejemplares Vamos a salvar los temidos Empezamos haciendo los temidos Ilusos... Y las editoriales, como meuerdo las editoriales Eso es lo que abre camiones, ¿no? la vaca y el maribundo ¿cómo? la vaca y el maribundo en el niño de caramba en el niño de caramba no, pero digo la mamí la vaca y el maribundo en el niño de caramba en la barba barbie, ¿comiste? te guardaron uno porque te fuiste a bailar te fuiste a bailar con el momento de la comida justo ¿cuántos tenés, dos? si tenés dos, dame uno uno solo te voy a dar un pie se ve que te cuidan que estás gordita pues no lo quiero ¿por qué? porque estoy gordita no, no una broma exonente lo que te dicen si ahora te portás como una gorra tenés cuidado, ahora comete más no, no, no no te gusta comete loco ¿se ha comido tres? comete loco yo he comido tres tres o cuatro el que está gordito el que está gordito soy yo el proyecto, viste ¿y crees que se comió el sándwich que le correspondió? ¿y no me lo borraste bien? antes me querías más de Lupico que era más joven en serio jamás hubiese comido sándwich hubiese esperado que yo no me iba a comer me lo ofrecía pero me he vuelto una madama es eso que pasa tu corazón está desértico de que te ocupas de las putas ya no amas a nadie solo amas el dinero que te producen las chicas ¿cordaste cuando era joven? vamos a vivir juntos vamos a vivir juntos después te fuiste a vivir con la puta por el negocio ¿te crees? ¿dónde se compran dos sándwiches? aquí al lado aquí al lado es una panadería cierra a las 8 de la tarde ¿qué hora hay ahora? esas son las 10 de la noche no, ¿por qué esta tandería? hoy fue un fracaso estudiamos para el próximo día un fracaso si, en la radio ustedes nunca van a llevar a Miguel Menaza ¿cuántos cuentas que llevan dos? ¿le llamaron gente que nos conocía? viste, nos llamaron dos personas y ya nos conocíamos a ver, yo tengo como ilusiones con el programa de radio vamos a conseguir otra ¿un espacio de radio o un espacio de televisión? vas a ver una plataforma entonces total total, ya como se decía una plataforma política un espacio de política ya vas a ver cuando empiezas a hablar con los clientes ahora ya esta cago esta que nos dio el nombre que ya te tomaste otro vaso no, la... ¿cómo es la inmaculada? ¿estás ahí? la que nos mandó busco un poema que no estás ahí habla a ver por teléfono para saber si leo el poema en blanco a quién le leo el poema este que me pediste que estás ahí la inmaculada escuchando lo de internet la gente no lo sabe en Brasil en Brasil pueden ver la película por internet es que es tan sencillo es que es tan sencillo que es tan sencillo ¿qué es sencillo? ¿qué es sencillo? escuchar la radio escuchar la radio por internet ah, viste es una lástima tienen que avisar a la gente bueno, nosotros tenemos que avisar también ahí en la... bueno, la verdad no vale la pena porque la está... pero por... por mandar un... mandar por email, sí diciendo que se puede escuchar a todas nuestras relaciones no es intercontinental no, radiointer.com radiointer.com desde Buenos Aires desde Brasil desde Málaga y vamos a empezar a saludar a la gente y la red de Buenos Aires también eso todavía no aprovecha Maralena escucha la radio de Buenos Aires por internet ¿trabajiste ese muchito? sí la próxima no, no sé qué ha saltado la alarma de la clínica no sé por qué el colega es la ladrona no me sorprende a la policía queriendo entrar a la clínica y es verdad ah, querían usar la policía debe haber sido la policía que le cargaron la alarma boluda no, la escritura es una cosa insoportable ¿no? porque da felicidad escribir pero después de escribir ya no da más felicidad el hecho de escribir la policía pero después ya no después ya todo es una cosa que tenés que hablar con los críticos que tenés que hablar con los periodistas que tenés que hablar con los... que trabajo de oficina todo trabajo de oficina que tenés que publicar que tenés que empaquetar que tenés que... si yo tuviera 6, 7 personas trabajando para mi escritura sería enorme pero claro, eso pasaba en la época de... del canuto que sería en la época de... nunca pasó si, los mecenas, los reyes no, y luego le ponían el nombre Miguel Ángel que pintaba y tenía 10 obreros pintando con él está bien, eran todos pintores como eran tan grandes como él bueno, pero era Miguel Ángel trabajaban para él viste, burro, se llamaba como Miguel Ángel Miguel y tu mamá que es un ángel yo creo que la obra mía es irresistible es irresistible es que hay que saber la presentar, nada más que es irresistible que yo no pienso mover un dedo para que reconozcan la obra que se jodan, viste encima que escribo la obra tengo que hacer esfuerzo para que reconozcan la obra que no que hay que difundirla eso me gusta difundirla ahora me gusta pero no es para que reconozcan es para que la gente lidie tomé un monólogo de La Vázquez del Moribundo que voy a poner en la película que es sensacional es el momento antes de que Juana venga de la calle Juana viene de acostarse con José Lito y Juana está reflexionando acerca de que a lo mejor le van a dar el premio Nobel ¿no? muy interesante el tipo vuelve a una altura impresionante cuando viene a la mujer le dice a la mujer le dice ¿y a mí qué me pasó a la vida? le dice bueno, primero te abandonó tu mujer si me pasó hace mucho tiempo si, si después te abandonaron tus hijos porque no podía pagar la educación a mí me encanta hacer la segunda película ¿sabes para qué? para ver si funciona nuestro porque si funciona nuestro en mi escritura hay 80 películas 80 hay una de los zapatos que se abrocha de los zapatos un hombre de 60 años que se pregunta ¿y si quiero cambiar mi vida en este instante y vivir de otra manera? y mira, se abrocha y se abrocha de los zapatos los nudos dice de la escuela de psicología donde me formo y después sale con un coche y se lleva por delante un coche chiquito entonces recuerda cuando él andaba en un coche chiquito después Romualdo hay que hacerlo cuando a los 7 años el padre le da la llave del tesoro y la madre le dice vamos a conocer el tesoro vamos a conocer el tesoro y le dice a la madre bueno, primero festejamos el cumpleaños y el tesoro lo voy a conocer solo con mi guardaespaldas la semista así en fuegos y Juan el karateka ciego o sea en los guardaespaldas de Romualdo ya se había comprado porque sabía que el padre le iba a dar la llave de tesoro después la gente habla mal de Romualdo porque dice sano, sano se psicólica siete veces por semana con amenaza eso que salud es un alto grado de salud un alto grado de salud un alto grado de salud tenía el tipo intriga de la piel que le empecé escribía hace tres años la de la masajista esa por allá dura como tres horas esas cosas esas cosas no se terminan porque estamos incrédulos creemos que no funciona lo nuestro porque si no yo terminaría esas obras no las termino porque quiero comprobar a ver si los cinco guiones que sigue están escritos funcionan como guiones a lo mejor es una serie de televisión más fuerte que a lo mejor es una serie de televisión que cosa es una serie de televisión la intriga de la piel si puede ser una serie de televisión intriga de la piel se llama bueno Eva escriba yo sigo escribiendo la película la serie yo pecado el libro que viene después ¿saben como lo escribí? fíjame ya que se la de laña está la Olga tenía un coche chiquitito y yo era hippie entonces tenía un bolso que de correa tenía lana piste la lana para tener un pulo pero era así finita entonces me lo ponía así y ahí guardé todos los poemas que había escrito en Miraguez en un mes y medio y yo, perdi entonces me agarró una fiebre alta, fiebre alta 40 años que no yo siempre estaba en la calle, nunca me acostaba entonces me quedé acostado engripado pero acostado así, me quedaba así y con un cuadernito y escribí yo pecador cuando terminé de escribir yo pecador se me curó la fiebre y me levanté yo pecador lo que voy a decir, en la cama preocupado por el libro que había perdido me pasó lo mismo que a León Felipo cuando rompió los poemas cuando fue a visitar a Juan Ramón Jiménez que Juan Ramón Jiménez le devolvió los poemas sin decirle nada y este salió a la calle y lo rompió y después escribió el verso de un caminante oraciones del caminante a mí me pasó, pero claro sin que nadie me dijera nada pero perdí, perdí, sí, perdí y después perdí dos poemas que me gustaría encontrar uno es el que le dediqué a la Marina para que no me dieran recargo cambié el recargo que me van a dar por un poema yo quería salir a la primera baja entonces el tipo me dice usted no puede salir a la primera baja si usted es casi un desertor me decía el tipo yo digo, mire, me está haciendo desertor entonces usted me da la primera baja y yo le dedico un poema a la Marina y el tipo me dijo que sí y yo le dedico un poema a la Marina y lo leí el día que nos fuimos de baja yo leí el poema a la Marina todo vestido de margenganito y ese que lo perdí ese poema a la puta lo perdí y después el otro poema que perdí fue uno de Che Guevara fue precioso, precioso de Che Guevara precioso que para que no se dieran cuenta que lo había escrito yo grupo 3 salió firmado el poema el Che Guevara se había firmado como grupo 3 pero lo perdí ¿este es el del primero de mayo? porque ese también lo perdí pero no lo sé pero no, y el día que nos metan los cuadernos nuevos ya les tengo miedo claro, porque cada vez que meto un cuaderno me manda a abrir otro cuaderno para seguir algunas de las líneas que plantea hay varias novelas varios guiones por eso que ahora me voy a conseguir gente que quiere hacer un grupo de guiones pero no va a venir a crear guiones que cree en su casa los guiones el grupo de guiones conmigo es para hacer guiones de mi escritura ese es el grupo de guiones que pienso abrir y sabe cómo va a funcionar eso a guiones por mes porque hay material hay material y demás hay predisposición en amenaza a romper cualquier obra anterior para hacer la nueva obra que se puede agarrar un poema en partido de un nuevo que no interesa el poema entero ni la canción entera ni el diálogo entero ni nada que se puede romper todo con tal vez hacer una nueva articulación en vez de ella esa es una ventaja la ventaja que tengo yo que no tienen los creadores los otros creadores le dan un guión y se la tienen que comer de un lado como en la punta yo agarro un guión y después como estoy haciendo algo voy modificando le agrego poemita le agrego parlamento le agrego no sé qué después voy a rodar y le agrego un rodaje después puedo ir nada eso es la verdad tenemos que reconocer que pocos creadores han podido hacer todo eso yo todo lo pienso de una manera universitaria por ejemplo los sábados los domingos pienso que además de hacer el trabajo autoral y de leer a Stalinaski para que nos enseñe lo que un gran maestro pensaba de la actuación nosotros por ejemplo tenemos que ir a ver qué es un ayudante de dirección para el grupo 0 a quién se debe cuáles son las funciones hasta dónde el director de fotografía tiene poder cuál es el poder del director siendo el grupo 0 el que maneja la operación como se eligen los actores porque eso hay que estipular los actores es por la presión pero yo no sé si tiene que ser así porque películas va a haber va a haber muchas películas es decir si a alguien bueno que no ha trabajado con la primera película no importa porque si es bueno va a tener películas para probar que es bueno tercera, cuarta, quinta, sexta yo creo que lo tenemos que tomar como una empresa como una fábrica por eso es que quiero rodar de 6 de la mañana a 2 de la tarde así puede utilizar a todos los psicoanalistas que son un montón de psicoanalistas 70% de los psicoanalistas y a las 2 de la tarde pueden trabajar de 4 de la tarde comen a las 2 de la tarde y trabajan de 4 de la tarde a las 10 de la noche 12 pacientes por día está bien y a las 10 de la noche se acuestan para levantarse de la otra manera no podías trabajar atender a los pacientes más locos entonces en lugar de 6 horas diarias trabajar 3 horas diarias de 4 a 7 no es tanto después a las 6 y media de la tarde terminábamos cansados no podíamos hacer el pasaje a la máquina ahora a las 2 de la tarde comemos dormimos a las 7 levantamos a las 6 descansados y hacemos el pasaje de la máquina visionamos día a día por lo tanto cualquier cosa que nos falta esto que digo del cine no es lo mismo que la escritura yo con la escritura viste los cuadernos que claro lo que pasa es que soy un poco desordenado tendría que ser más ordenado pero yo sigo escrituras a ver si me entendés tengo la versión del niño que crece y esa es una escritura que está en todos los cuadernos porque no es tan difícil tengo la escritura de cuando el chico a los 18 años se va del levantador de juego se separa del levantador de juego del levantador de juego clandestino y eso lo tengo en varios cuadernos tengo muchos temas que no desarrollo un cuaderno un tema otro cuaderno otro tema que es lo que quisiera hacer sino que en todos los cuadernos están todos los temas entonces después tengo que buscar es un kilo es una tarea hercúlea ¿y salió vinda? ¿sí a ver? está, va a ver el micrófono hola qué desastre ¿qué desastre? gracias fue milagroso